Vamos a abocarnos al caso Cecilia Elsa, tenemos información de último momento y estamos en comunicación telefónica con Miguel Lukács, quien es abogado defensor de varios de los detenidos, justamente por el caso Cecilia, sobre todo de la familia Sena, estamos hablando de Merenciano, de Marcela Cuña y también de César Sena. Doctor Lukács, muy buenas noches, ¿cómo le va? Los saludamos de Noticiero 9 Central, ¿cómo anda? Hola, buenas noches, ¿cómo les va? Buenas noches a toda la audiencia. Bueno, muchas gracias doctor por su tiempo y por la deferencia. Doctor, nos decía usted, hoy más temprano tiene novedades con respecto a la famosa revinculación de los detenidos en esta causa, ¿qué nos puede contar? Bueno, en realidad hubo un planteo vinculado a un remedio procesal, que es el avias corpus, es un amparo en definitiva, si se lo quiere llamar de alguna manera, que es el avias corpus, vinculado y relacionado con la revinculación que sistemáticamente venimos solicitando en la causa que se está sustanciando en contra de Marcela Sena. Bueno, Marcela Sena es mi defendida y el planteo del avias corpus se lo desarrolló a mérito de Marcela Sena. Aparentemente, y tenemos la esperanza de que el lunes se pueda resolver esa situación y se logre, en definitiva, conforme a derecho y conforme a la ley, porque eso es lo que corresponde, la tan mentada revinculación y el desarrollo también de la posibilidad de que se puedan juntar los familiares que están detenidos. ¿Hola? Sí, 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 lo escuchamos perfectamente. Ah, yo pensé que se había cortado. No, no, no. O sea, doctor, que a partir de este avias corpus que ustedes han presentado en las últimas horas, tienen la esperanza de que esto ya se pueda resolver el día lunes. Sí, yo creo que va a primar el sentido común del Poder Judicial, el sentido común de las juezas que intervienen vinculado con este remedio procesal, y entiendo que, de acuerdo a la normativa legal y el ordenamiento jurídico que corresponde, va a hacer lugar a esa revinculación. Así que estamos en espera de eso. De todas maneras, el martes tenemos el 12, 12 de diciembre tenemos una audiencia, no solamente vinculado con eso, sino también con el cese de prisión, que en su momento se había denegado a Marcela. Entonces, yo apelé esa situación. Claro. Doctor, ¿nos podría recordar cuáles son los fundamentos para la negativa en torno a esta revinculación que está solicitando la familia SENA? Había un informe del equipo interdisciplinario de adultos que desarrollaba, manifestaba y consignaba de que no hacía falta esa revinculación porque a través de los familiares podían tener contacto unos con otros y el planteo que hacemos nosotros, que eso no es suficiente, que el contacto es fundamental para, vinculado con los derechos humanos y con la dignidad humana. Entonces, y la ley aparte lo prevé, es una cuestión constitucional. Y entiendo, reitero, que va a primar el sentido común del Poder Judicial y de las cosas que intervienen con la finalidad de la concesión de esa revinculación. Doctor, ¿ustedes pusieron alguna fecha tentativa para esta revinculación teniendo en cuenta que el 14 de diciembre es el cumpleaños de César? No, no, en realidad no hemos planteado una fecha tentativa, pero sí la urgencia de la revinculación porque es una circunstancia y una situación que de manera sistemática la venimos planteando. Hace seis meses están detenidos y en consecuencia esto es un mecanismo que desde el punto de vista procesal manifestábamos nosotros que no correspondía la restricción o la cortatiza de esa revinculación. Intervitero, me parece que primará no solamente el sentido común del Poder Judicial y de las jueces intervinientes, sino que corresponde desde el punto de vista jurídico porque el dictamen que en su oportunidad llevó adelante el equipo interdisciplinario de adultos no es vinculante para el operado jurídico. ¿Quién es la jueza interviniente, doctor? La doctora Pereira. Ajá, María de las Mercedes Pereira. Exacto. Doctor, a raíz de las cartas que han trascendido en estos últimos tiempos, sobre todo de Marcela Acuña, parece ser que por ahí la más interesada en esta revinculación es ella, ¿no? ¿Es así? No, el interés es de toda la familia porque realmente estar durante seis meses sin ningún tipo de contacto, en sus aspectos, conlleva a que estemos frente y en el marco de una inestabilidad emocional también. No es sencillo estar alojado en un lugar sin poder relacionarse con los familiares más directos, que son su pareja, su marido y su hijo, más allá de que el 14 de este mes, el 14 de diciembre es el cumpleaños de César, ¿no? Usted hace referencia a la salud mental, a la necesidad de un equilibrio mental en el torno... No, yo no hago referencia a ninguna enfermedad mental. No, 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 a un alivio mental, el hecho de un alivio mental, no enfermedad mental, no, 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 un alivio y un equilibrio mental, que es lo que se busca a través de esta revinculación y este reencuentro entre los SENA. Le quería preguntar cómo está la salud de Merenciano SENA. La salud tanto de Merenciano SENA como de Marcela Acuña son saludos endebles, porque ambos adolecen de una enfermedad bastante importante, tal vez así que en el caso de Marcela Acuña, que es mi defendida, yo he planteado la urgencia en el traslado al hospital Terrando con la finalidad de hacer un estudio completo vinculado con su estado de salud. Eso es así, yo lo he reiterado en diversas oportunidades, la presentación ante la fiscalía para que se la traslade al hospital Terrando. Estamos en espera de eso también. Eso, claro, ¿no han tenido contestación de eso, doctor? Todavía no me dio respuesta la fiscalía, entiendo que el transcurso de la semana que viene y antes del 18 seguramente que me van a dar alguna respuesta o solución vinculado con esa petición con la finalidad de traslado al hospital Terrando. Doctor, como está en proximidad de la feria judicial, ¿qué inconvenientes puede generar en todo este tipo de pedidos, trámites que está realizando usted para sus defendidos? ¿Se puede atrasar? ¿Se puede demorar? Nosotros tenemos la esperanza de que antes del 18, que se suspenden los términos, antes del 18 todos los planteos que hemos hecho se puedan llegar a solucionar. El primero de ellos es el habeas corpus que se planteó para ver si se puede producir la reinculación antes del periodo de receso. Y lógicamente también la necesidad de ese traslado al hospital Terrando para un estudio completo también antes del receso, pues a que comencemos y iniciemos en febrero con otro panorama y otro enfoque. Muy bien, doctor, le agradecemos muchísimo por este contacto con el noticiero 9 Central, ha sido muy amable.